En este video te voy a hablar de la importancia de la trascendencia de recuperar las cáscaras de limón para nuestra nutrición. ¿Qué es lo que contiene la cáscara de limón y cuáles son sus beneficios? Porque nunca deberíamos desperdiciar las cáscaras de limón e incluso de otras rutas. ¿Cómo podemos consumirlas? De todos estos aspectos te estaré hablando en nuestro video. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este video. No tires a la basura las cáscaras de limón. La cáscara de limón, más allá de ser simplemente la cobertura de una fruta del limón, tiene abundantes nutrientes que no deberíamos desperdiciar. Al igual que muchas frutas, al igual incluso que la corteza de muchas verduras, está cargada de varios nutrientes y de sustancias beneficiosas y eso lo desconoce mucha gente. Pero en otras partes del mundo, muchos preparados, muchos alimentos están basados en las cáscaras, en las cortezas y nosotros tenemos que recuperar esa tradición. Los principales componentes de la cáscara del limón es muy importante tenerlos presentes. Es rico en vitamina C. La cáscara del limón tiene una alta concentración de vitamina C. Posiblemente la vitamina más importante que tiene el limón. Incluso tiene más vitamina C que la pulpa del limón. Y ya eso es bastante decir. Esta vitamina es crucial para el sistema inmunológico, para la salud de la piel, para la elaboración del colágeno, para la cicatrización de heridas. Este dato es muy relevante. Una vitamina C en alta concentración es llenar los depósitos de los cuales va a pescar las diferentes funciones de nuestro organismo. Por cada 100 gramos de cáscara de vitamina C encontramos 129 miligramos de vitamina C. Prácticamente estaríamos copando las necesidades diarias de ingesta de vitamina C solo con recuperar el consumo de la cáscara del limón. Alrededor de 75 a 90 miligramos es la solicitud diaria y nosotros tenemos 129 miligramos en la cáscara del limón. Eso es mucho decir. El Instituto de Nutrición de Salud Nutritiva en Estados Unidos recomienda 75 a 90 miligramos diarios de consumo de vitaminas. Ya los tenemos, ya están presentes solo en la cáscara de vitamina, en la cáscara del limón. Por lo tanto, no podemos desperdiciar. Pero adicionalmente, la cáscara del limón es rico en fibra y ya sabemos los enormes beneficios que trae la fibra. Sobre todo la fibra soluble, que puede ayudar a mejorar notablemente la digestión, reducir los niveles de colesterol en la sangre y de esa manera nosotros podemos aprovechar ese consumo de fibra para que menos azúcares se absorban en el tubo digestivo, menos colesterol se absorba y de esa manera poder aprovechar los enormes beneficios que tiene la fibra. Este dato también es muy impactante. Alrededor de 10.6 gramos es la ingesta diaria recomendada de fibra por la Asociación Americana del Corazón. Y nosotros, en el limón, tenemos una importante contribución a ese aporte de fibra. Y es un aporte de fibra de una muy buena fuente, porque ese es otro de los asuntos que vale la pena recuperar. No solamente es comer cualquier fibra, es mirar las fuentes abastecedoras de fibra. La cáscara de limón es una fuente de alta calidad en el suministro de fibra. Adicionalmente, la cáscara de limón contiene importantes cantidades de flavonoides. Eso incluye algunos compuestos como la esperidina, que tiene propiedades antioxidantes y que puede ayudar a reducir enormemente la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. Es que nosotros, a partir del consumo de limón, tanto en la pulpa como en la cáscara, nosotros nos encontramos los mismos nutrientes en cantidades diversas, en las diferentes versiones del limón, pero todos aportando estos enormes nutrientes. El ácido cítrico, que está en la pulpa del limón y que está en la cáscara del limón, está obviamente allí en forma también muy importante. Ese ácido cítrico, recuerden que tiene un poder en el cuerpo muy importante, es alcalinizante y puede ayudar a la digestión. Y es alcalinizante a pesar de que es un ácido, el ácido cítrico. Pero debemos recordar el efecto que tiene de conversión hacia la forma alcalinizante cuando bebemos y cuando consumimos la cáscara del limón. También la cáscara del limón tiene aceites esenciales. El limoneno es recuperado sobre todo desde la cáscara del limón y lo podemos hacer en la casa. Esa cáscara del limón nos da aceites esenciales que nos ayudan a llevar aroma a distintos alimentos, pero también en las propiedades antimicrobianas y contra los hongos, microbios, bacterias y hongos están allí obviamente atacados por ese limoneno, ese aceite esencial. La cáscara del limón contiene aproximadamente entre 0.5 y 3% de aceites esenciales, dependiendo obviamente de la especie del limón, de la familia del limón, pero no hay duda que podemos aprovecharlo enormemente. El de limoneno, un aceite esencial, está en la cáscara del limón y se ha estudiado propiedades, escuchen esto, últimamente propiedades anticancerígenas. Es que es antiinflamatorio y es antioxidante, ayuda a eliminar radicales libres de oxígeno. Por lo tanto, al eliminar esos radicales, estamos protegiendo las células del daño oxidativo que puede ocurrir a raíz de los procesos metabólicos. Aproximadamente el 90% de este aceite esencial es del limoneno, un aceite muy importante, con esas propiedades anticancerígenas, antioxidantes y antiinflamatorio. Por lo tanto, vamos a decirlo claramente, incorporar la cáscara del limón a la dieta puede ser una manera excelente de aprovechar estos enormes nutrientes que nos regala el limón. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Podemos rayar la cáscara del limón y agregarlo a una ensalada. Podemos rayar la cáscara del limón y agregarlo a un postre. Podemos rayar la cáscara del limón y hacer infusiones con la misma. Es decir, que nosotros podemos aprovechar de múltiples maneras el limón. Beber limón y agua todas las mañanas, en ayunas, en medio de las comidas como hidratación, es una bebida fundamental. Eso sí, vamos a recordar que es muy importante asegurarnos de que los limones estén bien lavados. Agua abundante podría ser suficiente o los podemos lavar con vinagre, ácido acético y de esa manera retirar sustancias pesticidas que hayan podido llegar hasta el limón. De esa manera nosotros podemos aprovechar la cáscara del limón y agregarlo a nuestros platos ya existentes o si lo prefieres, consumirlo directamente. Te voy a recordar que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho, busca la palabra suscribirse y tócala. La palabra unirse es una invitación para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Y cada ocho días tengo una transmisión en vivo donde me podrás hacer preguntas, donde podrás hacer comentarios. Miércoles 19 y 30 horas de Colombia. Busca el horario de tu país. Pero si me dejas tus datos en el link de la descripción de este video, yo te haré parte de la comunidad de WhatsApp y a través de ella te hago llegar las invitaciones y un libro gratis de cada transmisión en vivo para que lo puedas disfrutar posteriormente, lo puedas enviar a otras personas, lo puedas compartir y de esa manera a llegar más personas a esta comunidad de cuidado. Todos nos podemos cuidar. ¿Cómo consumir entonces las cáscaras del limón? De múltiples maneras. Ya te he indicado que puedes rallar la cáscara del limón, agregarlo a una ensalada, hacer infusiones con ella, agregarlo a un postre, agregarlo a una sopa y de esa manera puedes aprovechar los nutrientes que están presentes en la cáscara del limón. La ralladura del limón se conoce desde hace más de 3.000 años. Es decir que no nos estamos inventando nada nuevo. La ralladura del limón fue empleado por las personas cuando no tenían otros alimentos que consumir y descubrieron los enormes beneficios como un efecto secundario. En este caso, un efecto secundario benéfico y a partir de eso podemos utilizar la ralladura del limón y agregarla a sopas, a pastelería, a galletería. También podemos agregarlo a la elaboración de un pan. En una sopa, en una ensalada puede haber ralladura del limón y no estamos perdiendo sus nutrientes, esos nutrientes de los cuales te he hablado. Y si ustedes van al comercio, pueden identificar aderezos y salsas que han sido elaborados con ralladura del limón. Ellos sí no pierden ninguno de los nutrientes y ninguna de las formas de estos alimentos. La forma de infusión y la forma de té también la puedes preparar en casa de una manera muy fácil. Puedes preparar infusiones calientes y luego agregar ralladura del limón. Puedes envasar esa bebida y te puedes hidratar y en el momento, por ejemplo, antes y después de hacer el ejercicio sería de un valor nutricional muy grande. Nos vamos a asegurar de usar limones orgánicos. Eso sí, limones que hayan sido cultivados, ojalá evitando pesticidas. Pero como es posible que a nuestro mercado llegue limones de muchas clases y de muchas fuentes, vamos a tratar de lavarlos muy bien para evitar que estemos consumiendo pesticidas a partir de esa ralladura de la cáscara del limón. Y recuerda, los aceites aromatizados a partir de rallar cáscara de limón también lo puedes aprovechar. ¿Cómo se prepara un aceite aromatizado en casa? Rallamos cáscara de limón, lo agregamos a un poco de contenido de aceite de oliva o de canola, lo dejamos reposar por algunas semanas y ya tienes un aceite esencial. Y ese aceite esencial lo puedes agregar a cualquier infusión, a cualquier plato, puedes aderezar ensaladas, lo puedes utilizar inclusive para cocinar. Cáscaras confitadas, esa es otra forma de consumo de la cáscara del limón. Pero yo te voy a rogar el favor de que ojalá, si lo vas a hacer, lo hagas con muy poquito contenido de azúcar, azúcar en almíbar, muy poco contenido. Y vas a preferir la miel de abeja sobre el azúcar y lo vas a preferir también sobre otras edulcorantes. Esas cáscaras confitadas tienen un sabor delicioso, pero debemos recordar los efectos secundarios no benéficos que tiene agregar azúcar a los alimentos. Todas estas formas de repostería, de panadería, de dulcería, de bocados que se preparan con la ralladura de la cáscara del limón son importantes, pero vamos a privilegiar la ralladura directa, natural de la cáscara del limón sobre esas otras formas. Te recuerdo que en mi canal hablo de agua y limón. Te recuerdo ir a ese vídeo porque puedes aprovechar esa bebida magnífica para la hidratación aprovechando los nutrientes de la cáscara del limón y de otra manera llevando esos nutrientes a la prevención de enfermedades o a combatirlas. Cuando termine este vídeo, te invito a ver más vídeos sobre agua con limón en mi canal. Si esta información te parece importante, si esta información te ayuda, si esta información te lleva a recuperar a partir de ahora la cáscara del limón y utilizarlo de múltiples maneras, dale un like, dale un me gusta a este vídeo y por favor compártelo. Nunca más vamos a botar las cáscaras de limón, las vamos a aprovechar. Así como te hablaré de cómo podemos recuperar las cáscaras de otras frutas y la corteza de muchas verduras, porque todo es aprovechable en la naturaleza, es de una inteligencia magnífica. Simplemente por mucho tiempo habíamos desperdiciado los enormes nutrientes de cortezas y de cáscaras que hoy podemos aprovechar. Yo me cuido y no pierdo la oportunidad de aprovechar la cáscara del limón de múltiples maneras en mi casa, en mi cocina. Yo los cuido a ustedes hablando de la cáscara del limón y cómo la pueden aprovechar. Y todos juntos nos podemos cuidar, así como todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que bastante nos necesita. Nos vemos en un nuevo vídeo.